El gobernador Javier Corral anunció que ninguno de los municipios considerados como de la esperanza en el estado de Chihuahua retomará sus actividades a partir de hoy 18 de mayo. En un comunicado, detalló que en la entidad se habían catalogado algunos municipios con esa calidad por parte del gobierno federal. El mandatario estatal puntualizó que una de las consideraciones muy importantes que se tomó en cuenta para no reabrir es la conexión intermunicipal o la calidad fronteriza de Juárez con El Paso, por lo que reiteró que propiamente en el estado de Chihuahua no se abrirá ningún municipio de la esperanza.